¡Suscríbete al canal! Un juego que me pidió una amiga que subiera Así que aquí andamos La verdad es que es un juego que me gusta mucho Pero me molesta mucho Bueno pues Ya pasé estos Miren Hasta ahí Y no les voy a mostrar ninguno de esos Ni el que sigue Les voy a mostrar los anteriores Los más difíciles Los más complicados Ya he jugado porque tenía que ver La dificultad Y ya ven Simplemente me estresé Y dejé de jugar Así que vamos a ello Vamos a ver como nos sale 10 estrellas Y vamos a ello Solo espero no enojarme No sé por qué me va tantito Como Trabado Que sentí el flow de la canción Ahí estamos ¿Por qué me estás contando? ¿Por qué me estás contando? Disculpen si no hablo Pero es que Necesita mucha Mucha concentración A ver Ahí estamos Ahí estamos Abajo Arriba What the fuck Ya pasamos más Que es lo importante 1, 2, 3 Eso 1, 2, 3 Eso Bajamos 1, 2 No brinques Eso Ahí estamos 1, 2 No brinques No brinques Mierda es eso Vale, vale Creo que había otro abajo Así que vamos a tener que brincar Como doble 1, 2, 3 Bajamos Luego 1, 1 No brinques Me cago en el cubo Por Dios Es que brinca solo En serio Brinca solo Por propia voluntad Voy a terminar calvo Este video No brinques Eso Ahí estamos ¿Qué te costaba? Nada ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé Pero ya hicimos 15% Así que vamos bien Ok Ya esto Ya lo tenemos Más controlado Ahí estamos No brincamos 1, 2 Estoy tonto Venga ¿Por qué el hecho De mostrarle Lo más difícil? La verdad es que ¡Vame! Cago Quiero mostrarle Esto es porque Ya sé que muchos Han hecho videos Sobre Geometry Dash Pero muestran Los primeros Básicamente Las primeras impresiones Los primeros Niveles Así que dije Hay que cambiarle Hay que jugar Lo más difícil A ver cómo nos va Ya que lo más difícil Es lo más divertido Y lo más Maldito Estresante Que me ¡Aaah! 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 ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Bajamos ¡Uno, dos! No brincamos ¡Uno, uno, uno! ¡Perfecto! ¡Uno! Esperamos ¡Eso! ¡Uf! ¡Si llego! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡De verdad! Es que apenas Hablo Ya pierdo Es muy Muy estresante Bajamos ¡Uno, dos! ¡No brinques! Estamos ¡Estamos! Ahí va No brinques No brinques Ahí estamos Se me trabó tantito A la muerte Número ¡Ay, Dios! ¿De verdad? A la muerte Número 50 Yo voy a cambiar De nivel Para que no se aburran Porque esto Lo veo muy difícil De pasar De pasar Aquí estoy muriendo Cada maldito segundo Cada maldito segundo Del maldito juego Yo no sé Estás bromeando Estás bromeando ¿Dónde mismo? Siempre Ahí está Uno, dos, tres Bajamos Uno, eso Uno, dos No brinques Ahí estamos Tranquilidad Aquí Eso Uno, dos, tres ¿Eh? Yo no sé No sé Cómo se hace eso De triangulito Raro Tengo idea Ahorita lo vamos A comprobar Compañeros Ahí está Eso ya lo tenemos Bajo control A ver Uno, dos Un, dos, tres Es que no No comprendo Cómo es el comando No sé si vaya Totalmente Recto Cuando no le pico O si vaya Recto Cuando le dejo Apretado Esa es la cosa Así que ahorita No le voy a mover Vale A ver Uno, dos, tres Ay Ya, ya, ya Se va recto Cuando Lo dejamos Sin presionar Está muy difícil Debo admitirlo Muy Ay Que no brinques Es que es tonto Es tonto Le digo que no brinques Y vuelve a brincar Lo regaño Infeliz El cubo Brinque, brinque Por Dios Uno, dos No saltes Eso ¿Qué te costaba? Pero la tontería No se le quita Bueno Y se le pone más Aparte Uy, casi Casi compañero Se dan cuenta Como que a veces Se traba Según yo Es porque estoy Renderizando un video Y no debería de jugar Mientras renderizo algo Así que Nada Pero igual Igual que Nos estamos divirtiendo O no Porque Esta porquería No pasa Ni la mitad Ahí estamos Abajo Uno, dos No saltes Uno, uno, uno Eso Uno, esperas Eso Venga Portal Ah Uh, uh, uh Ay La verdad No sé ni cómo le hice Pero lo hice 10% Estoy más feliz Con una maldita lombriz Ahí estamos No brinques Digo no brinques Ya que le presioné Soy tonto Ah Por Dios Eso Eso Ahí estamos Esa maldita parte La que no tienes que saltar Me tiene Ah Ahí no salte O sea Cuando salta No debe Y cuando no salta Si debe saltar Ahí estamos Uno, dos No saltes Eso Ahí estamos Nada 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 Cuesta hacer eso Y cortarse bien Al maldito cubo Es que no comprendo Cómo No comprendo Cómo son los controles De este maldito triángulo No lo logro comprender A ver A ver A ver Es que Fíjense Lo voy a hacer con Con el click Estaba jugando con las teclas A ver Me da igual La verdad para mí Es la misma tontería Jugar Bueno Jugar con click O jugar sin click Pero es que Yo le presiono Una vez Y es como si Le presionara Dos No sé Qué leche Ya vamos a llegar Al 50 Pero yo quiero Comprobar eso Es que soy tonto Soy tonto O sea Voy a cortar Tantito el video Para que vean Cómo se maneja Porque Voy a estar aquí Media hora Y no quiero eso Así que Nos vemos Después de la transición Bueno pues Ya estamos aquí En el intento Número 81 Ya estoy Harto De este Maldito nivel Pero logré Comprender Cómo funciona Voy a ver Si se los puedo mostrar Si no Simplemente se los voy a Hacer como un tutorial Se podría decir La idea es Cuando Estás en forma De triángulo Ah Me cago en eso Morí Como 70 veces En esa porquería Este Cuando Estás en modo Triángulo Y le dejas Aprender Y le dejas Apretado Lo que hace Es que Digamos Tú le aprietas Y hace esto Obviamente Va así Aprietas Y hace esto Hacia abajo Entonces Si vas hacia arriba Y dejas presionado Va a ir directo Hacia abajo Todo directo Todo directo Pero si sueltas Va a ir hacia arriba ¿Me entienden? O sea Todo lo que le presiones Va a ir hacia abajo Y si le sueltas Va a ir hacia arriba Así funciona Voy a ver si se los puedo mostrar Si no Hasta el 85 Me largo de este nivel Estuve Mucho rato Intentando hacer eso Que bueno Que corté el video Porque Dios Santo Bien Estoy en una maldita eternidad Miren Hacemos esto Ven Eh 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 Bien Más o menos Así se maneja ¿No? Bueno Ya vieron Como es No les voy a hacer Más Lío Con ese nivel Pero ya saben Cómo manejar eso Si le dejan Apretado Se va hacia abajo Y si le quitan Hacia arriba Vale Ya estamos Vamos al heads and force Ya jugué casi todos Así que No va a ser Bueno Esperen ¿Qué es esto? A ver Ok Ah Que no brinques Tienes que dejar caer Suave Así Así Ahí estamos Wee 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 Venga Suave Suave Eso Que creamos como locos Uno Dos Ahí tengo que brincar Ok Tengo que brincar Es uno Bajo Uno Uno Como locos Que creamos Ok Uno 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 Brincamos Eso Eso No te cuesta nada No te cuesta nada ¿Qué mierda es esto? Ok Uno Eh Eh Wee 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 Venga Venga Uno Uno Dos Uno Tres Ok Uno Dos Uno Dos Bajamos Arriba Uno Dos Oh Oh Ahí tenía que bajar Ahí tenía que bajar Uno 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 Dos Tres Wee Eso Uno 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 Brincamos Doble Abajo Arriba Uno Dos Que asco Ay no 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 vengas A Joder Un rato Con eso Uno Dos Tres Perfecto Uno Uno Dos Uno Dos Uno Abajo Uno Arriba Uno Dos Uh 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 Oye Ahí no brinco Hay una flechita Ahí A ver Uno Dos Arriba Abajo Uno Dos El problema También es el lag Tengo como que mucho lag La verdad Estaba chequeando Y no estoy Renderizando nada Simplemente la PC Ya Ya están las últimas Así que Uno Dos Abajo Arriba Uh Pero ahí no Eh Hay que ser como troll ¿No? Malito juego troll Tres Ok Uno Dos Ok Uno 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 Dos Tres Vale Arriba Uno Dos Uno Dos Abajo 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 Bajamos No se No se que hice Vale vale Estoy jugando con el click No se porque Vale vale Uno Uno Dos Tres Uno Dos Arriba Eso Eso Va a ser mejor con el click Llegamos a las 30 kills Y me paso otro nivel Y el otro va a ser con 10 kills Así 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 se maneja aquí Así que Nada Tampoco quiero hacerles un video muy largo Me pidieron que jugar esta cosa asquerosa Aquí estoy Brinca No vamos Vamos cubito Yo se que tu quieres ganar Yo se que tu quieres ganar Yo se que tu quieres ganar Aunque no llevemos casi el 20% Pero tu quieres ganar Compañero Yo se que quieres ganar Ok Ok No se que leches paso Pero logramos llegar Más Uh Tres intentos más Tres intentos más Y esta computadora Se va a ir a la basura Uh A ver Esos no valieron Me faltan dos 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 Ahí estamos Uno Dos Arriba Venga 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 que lo pitamos Venga 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 Que le den Por A este juego Por dios Vamos a este electrodanimi ¿Qué? Oh Si pasé ¿Qué? ¿Qué leches? Les juro que no vi el juego Es que No se que Eso se sentí de flow Eso se sentí de flow Ah bueno En serio Dejaría de jugar Solo por bailar Se lo digo Ah mucho color Mucho color Es que esta canción Esta Está así moviéndome Todo el maldito rojo No se por qué Estaba saltando Venga Que buena rola A ver A ver A ver Hay misiles Así que hay que saltarlos ¿Cómo saltas un invisible? Con los ojos cerrados Buena Esa es un partido La verdad Si me tiene copi No lo voy a poner En algún video Ok Aquí vas a estar Como loco Oh vamos Por dios Es que Por qué me ponen A jugar Por un momento Pensé que Había trozado O algo Me dio miedo No mis audífonos Mis audífonos No Son menos Mis audífonos Venga Venga Uno Tienen que salir Como locos Efectivamente ¿Qué es esto? Eh La voy a hacer Esta y otra Pero las dos manos Hacen con flow Vamos a levantar la mano Quiero que me ayuden Sí, comandora La exploradora Espérense En la 20 En la 20 Vamos a hacerla Así Así Ahí va Ese es el flow Por dios Ya me haré los ojos De por sí Pues nada Ya estoy harto De este juego Mis ojos me están Casi llorando No miento Los colores que trae Es Y luego Y luego Y ya No No me pongan A jugar esto Por favor Que es muy estresante No jugué mucho Si se dan cuenta Si juego más Exploto Aquí les voy a mostrar Un poco el menú Tienen para cambiar Sus malditas caras Ahí está Como quieran Si quieren poner rosa Adelante rosa No me interesa La verdad Ya no sé Ni cómo lo tengo Ya Que le den por el Ok Yo no sé Qué leches Es esto Y esto Nunca me ha tocado Y una Azul Pues ni hablar Venga No me impereza No me impereza Ah También tienen Para descargar La música Pero No me acuerdo De dónde Es Que Feature La 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 Efectivamente, aquí las pueden ver Y la pueden descargar Por si les interesaba Tiene muy buenas, muy, muy buenas Menciones y para De verdad espero que les haya gustado, mira una nave Mira otra cosa fea Asquerosa, maldito juego De verdad espero que les haya gustado, ya saben que los juegos random Los juego Los subo más bien porque los juego antes Los subo los jueves, así que De verdad espero que les haya gustado de verdad No me pongan a jugar esto Por favor, ni juegos así, me estreso mucho De verdad, ahorita me relajo Tanto porque no me quieren ver enojado Así que Como siempre digo, recuerden dar like, suscribirse Y comentar, no se olviden de compartir el video Ya saben que me ayuda demasiado Y nos vemos en el siguiente video gameplay